Soy Joana, agente de la policía de Los Santos. Soy Joana, agente de los Santos. Nací y crecí en esta ciudad y ahora también la cuido. Nací y crecí en esta ciudad. Agente Joana en servicio, 10-4. Nací y crecí en esta ciudad. 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 Target vehicle license plate 28 Charles Zebra 037 Target 10-4 1 Lincoln 18 10-4 copy that Anna 10-11 in a grape seed Kiflom citizen Thank you Vale, llevo un rato hablando solo, que lo sepáis Pero bueno, bienvenidos al canal, bienvenidos a este episodio Ya hemos hecho una parada ahí de tráfico como habéis visto Y en este caso pues hemos parado a esta persona porque llevaba Se ha saltado en stock, que es lo que vamos a ponerle E, 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 e ¿Dónde está? No, ha hecho el stop Vale Entonces pues nada Tiene todo en regla Y nada, estamos aquí con nuestra compañera como siempre Esta vez salimos pues como veis en moto Moto, patrulla de tráfico Vamos a decirle a la compi que se venga Central, estamos ya disponibles Vamos a acercarnos a la autovía a hacer unas cuantas paradas de tráfico Hay un señor en moto que va sin casco Vamos a pararle Vamos a pararle Porque va sin casco en motocicleta Pues esa infracción Se la vamos a poner Vamos a pedirle a la central Central, datos de la moto que tenemos No tiene nada Pues en este caso Caballeros, esto no vale dejarlo en la documentación de la moto por favor Central, ¿qué tenemos? DJ Johnson DJ Johnson, por favor Vale, lo tiene todo bien Entonces lo único que le vamos a usar Por Conducir Una bicicleta Sin casco Que nada, son 180 Pero bueno Pongas el casco en la próxima Que caballero Muchas gracias Se puede continuar Nos volvemos a nuestras motos Central Código 4 Disponibles Vale, compi, estamos Nos vamos a poner en dirección Los Santos ¿Cuál es el límite de velocidad aquí? 35 Vamos a poner aquí Sacamos el radar Y lo bajamos a 45 Vale, creo que lo voy a subir a 60 Vale, porque Vale, ya tenemos el primer Vamos a parar a este todoterreno Pero el resto, aunque me ha dado Estaba colocando el Así que no tiene Vamos a pararle por el estrés de velocidad A este señor Lo voy a pedir ¡Suscríbete al canal! ¡Colete! ¡Las planes! ¡Colera! ¡Ay mí, este señor va a poco lo que hace! ¡Por Dios! ¿O dónde irá acá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! La lentería lo tiene todo. Vamos a multarle por velocidad. Pues la verdad es que para parar le ha costado, ¿eh? Por aquí tiene... Intente conducir como has cuidado a los personales. Nada, gente. Vamos a... Vamos a esperar a que llegue la compi. Vamos a ver que tenemos. ... 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 Y sin casco O sea que en total son 1800 dólares Aquí tiene caballero Una grúa se va a llevar su vehículo Y le vamos a pedir un taxi Para que venga a recogerle Vale, el taxi ya está viniendo gente Se llevan la moto Y nosotros ya No tenemos nada más que hacer Central, estamos listos Vamos a dar la vuelta Vale, un hombre blanco Con una camisa roja Persona caucásica Con camisa roja Visto Arma, arma Tiro el arma ¿Dónde está el arma? Vale, tengo el arma Vale, central Estamos en investigaciones Mando otra patrulla Disparos efectuados Vamos a registrar a este señor Ha estado rápida Rose Más rápida que yo Para reaccionar Vale, ¿qué lleva este señor? Marihuana Agujas Vale, me llevaba de todo Vale, señor Vamos a pedir un forense Ha estado muy rápida Rose Para cubrirnos ahí para cubrirme Muy rápida Vale, voy hasta aquí el forense Vale, voy a entrar Código 4 Código 4 Y disparo Que se lleven el señor Este Ha estado muy rápida He, he, he Nada, vamos a seguir por aquí, gente, un poquito más, no quiero, vamos para allá. Unos 4 kilómetros de esta Paleto Bay, nos queda un trozo, nos queda un trecho largo a esta Paleto Bay, pero bueno, vamos a ir para allá, a ver qué es lo de pasar. Bueno, aunque hemos tenido un par de craseos, es lo normal, ya lo hemos hablado en otros capítulos, que es normal que el crasee es una modificación de un juego, al final encuentra un fallo con el propio juego y crasea, lo normal que este tipo de juegos acabe craseando. Pero bueno, la verdad es que no hemos tenido fallos de pérdidas de texturas, ni nada parecido, así que la verdad es que bastante contento con el arreglo que le hicimos al juego, para que no pierda las texturas de ningún tipo, porque la verdad es que quedaba muy mal el que desapareciera el suelo y todas esas cosas. La verdad es que no ha vuelto a pasar desde que hice el cambio aquel. Oye, nos podemos dar con un cantor de dientes de que la serie va para adelante. La verdad es que está funcionando bastante bien, tiene buena acogida. Así que nada, dejadme abajo en los comentarios lo que opináis, lo que os parece y lo que os gustaría ir viendo. Estamos llegando ya, vamos a quitar la sirena. Hablar con la persona. Bueno señor, parece que ha habido un problema de violencia doméstica. No sé de lo que está hablando, estoy aquí fuera trabajando en mi jardín. ¿Está usted o está ayudando a alguien? Bueno, mi mujer estaba aquí pero se ha ido a hacer unas casas en el jardín. ¿Cuándo se ha ido? Hará unos 20 minutos. ¿Le importa que mire alrededor? Parece que está llegando alguien, una persona, sobre su hombro. No hay necesidad de eso. Vale, voy a mirar el compi, quédate con él. Vale, vamos a registrar el perímetro. Porque este señor, parece ser que el que ha llamado le ha visto sacar algo. Vale, un cuerpo gente, tenemos un. ¡Eh, eh, 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 eh! No, he fallado. No te vas a escapar. ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, he fallado! Cómo puedo haber fallado ese tiro ahí tan, tan, claro. No se mueva Arriba, manos arriba No, no, no No lo haga No lo haga Al suelo Las manos delante Queda detenido Vale, vamos a llevarlo hasta allí Y vamos a Vámonos a Ahora no puedo Estamos ocupados Que vaya a otra unidad Vamos con esto Ahora mismo Centrando Centrando Que venga otra unidad Así que la ha matado Y la ha echado en el jardín Y la hemos pillado Cuando intentaba deshacerse Vale Vale, pues en este caso Lo vamos a poner aquí Y como ya lo he intentado una vez De rodillas Vamos a quitar las motos Y el cuerpo debería estar aquí Vale En teoría Bueno, estaría aquí Vale Ya veis Nos hemos alejado mucho del lugar Registrar Vamos a registrarle A ver que es lo que tiene Un cuchillo Pues nada Blanco y emoto Y agentes Y es que no tiene más comunicación Homicidio Homicidio Segundo grado Seguramente Posesión De un arma mortal Y Intento de deshacerse de las pruebas Que está por aquí Correcto Se ha intentado deshacerse del cadáver Y del cuchillo Pero bueno Lo hemos pillado justo en el momento Bueno gente Vamos a hacer uno más Ahora cuando se lleven a este señor Epa, epa, epa Rose, quieta Vale, central Código 4 Disponible Vale, esperamos a Rose Aquí Vamos para allá Vamos para allá ¿Emergente? ¡Uno! ¿Cómo lo he visto? El coche Lo he visto Vale, pues ahí Vale, pues ahí ¡No! 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 Yus! MADRE DE DIOS, la que se ha liado aki Central estamos investigando. Que venga otra unidad o sea si tenemos un oficial, ambulancia, ambulancia, una ambulancia central marcamos la zona para el helicóptero una escopeta y nada más intereses pero se han liado tiros con nosotros dale, vamos a pedir si no 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 Bueno, parece ser que el cósmico ya lo ha conseguido. No hay que hacer una acción necesaria en... no Chilioad. Es un link en 18, ¿no? Cidad de saints? Más como la ciudad de muertos. Pero nada gente, con este aviso final yo creo que podría estar muy bien, aquí se quedan los compis, nosotros vamos a coger las motos, pero esta no es la mía, la mía es la que está debajo de mí, vamos a decirle a la compi que se monte, y nada gente, nos vamos a ir aquí Ahora os hacéis un control más de tráfico y acabamos yendo ¡Oh! ¡Oh! Vale, vamos a pasarle la placa a la central Vale, tiene el que registrar Vamos a hacer que el tráfico vaya un poquitín más lento y vamos a abrirlo con esta señorita Basta la señorita, déjeme, déjeme la documentación Tiene el registro caducado por lo que veo, el vehículo Va a comprobarlo de todas maneras Exactamente el registro caducado por lo que veo Vale, pues nada gente Por velocidad y por registro Se lo pasamos Nada, que tenga buen día, muchas gracias Vámonos compi Vale gente, pues nos alabamos Nos ponemos de este lado Y ponemos el radar Uy, aquel viene muy claro Wow, wow, wow Uno a 76 Se da la zuma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No tiene salida No tiene salida ¿Z мол de eseамco , coldest No tiene salida No vayas Se ha quedado atascado el pueblo No, de aquí no se hace gente. ¿Por qué no se es donde ha ido la compi? ¿Puedo bajar por aquí sin matarlo? Se ha ido lejísimos. Se ha ido hasta aquí. Casi a los kilómetros. No entiendo por qué se ha ido. Pero sí, sí. Se ha ido. No, y sigue para delante. No sé dónde va la compi. Bueno, todo. Pues nada, gente. Con esto ya terminamos por hoy. Espero que os haya gustado. Que os estéis divirtiendo. Sobre todo que la serie os está muy bien. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo capítulo. Por aquí. Por nuestra zona nueva de Los Santos. Vamos a ir a dejarlo ya. Central. Regresando. Así que nada, gente. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por seguir el canal. Por apoyar la serie. Y nos vemos muy pronto. Un saludo y hasta pronto. Muchísimas gracias.